La mayoría de los procesos de extradición en el mundo tienen un control jurisdiccional y un control político. El control político es obvio, porque siempre los estados tienen que hacer un análisis respecto de los temas de relaciones internacionales y eso los controla el Ejecutivo. Aunque, si tú vas a la letra exacta de la Constitución de Cabo Verde, el artículo 37 de la Constitución de Cabo Verde dice de manera expresa que la materia de extradición es de naturaleza eminentemente jurisdiccional. Lo único que ocurre es que Cabo Verde dictó una ley especial y es algo bien particular. Me he visto obligado a estudiar la legislación de Cabo Verde. Dictó una ley que se llama Principios Generales de Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal. Fíjate que la extradición, la institución de extradición no está en el Código de Proceso Penal como en la mayoría de los países del mundo, como está en Venezuela, como está en Colombia, etc. sino está en una norma absolutamente especializada. Es en esa norma donde se contempla esta suerte de doble, no podemos decir dos instancias, pero dos instancias de poder, dos instancias de poder que deben conocer de este asunto. Fíjate que al contrario, por ejemplo, de la mayoría también de los procesos de tradición en el mundo, el control político es primigenio, no es posterior. Por ejemplo, en Colombia... A ver, ¿eso qué quiere decir? En el caso específico de Cabo Verde, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que primero se pronuncia el poder político antes que el poder judicial. Una vez que se produce la detención, más o menos el proceso brevemente es así, la persona es conducida ante un tribunal, que es un tribunal de control de garantías, para verificar si pesa una orden contra él y si se verifican los principios, y si se trata de la misma persona, principio de doble conformidad, etcétera. Esa persona luego ya pasó esta etapa, fue detenido y el ministerio público, en este caso el fiscal, tiene 10 días para hacer una opinión que emite, emite una opinión que tiene que ver con respeto a derechos humanos, tiene que ver con que en el país que lo está requiriendo la persona no vaya a ser sometida, por ejemplo, a penas de cadena perpetua, a penas de muerte, o a torturas, tratos crueles inhumanos degradantes. Más o menos esos son los principios. Pero si eso es así, se lo pasa al órgano del Ejecutivo. Y el órgano del Ejecutivo tiene 10 días para emitir una opinión. Estamos en este punto. El órgano del Ejecutivo acaba de emitir la opinión y le está diciendo al Poder Judicial, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, en la sala penal, que es quien debe decidir, el Estado no tiene objeción en cuanto a control político. Es decir, por razones de relaciones internacionales, por razones de conveniencia política, etcétera, no hay objeción. Entonces, avance y le corresponde entonces a la Corte Suprema emitir una decisión dependiendo ahora de si hay oposición o no hay oposición a la extradición en la Corte Suprema. Si no hubiese oposición, el magistrado ponente a quien le toca tiene 10 días para elaborar una ponencia, pasársela a los otros dos magistrados y decir si avanza o no en la extradición. Si la decide con lugar, le ordena al Fiscal General hacer entrega del detenido a la autoridad requerente. Pero esto tiene apelación ante la sala plena. Es decir, las decisiones de la sala penal tienen una decisión, tienen una oportunidad de ser revisadas ante la sala plena. E incluso las decisiones de la sala plena pueden ser revisadas por la Corte Constitucional, si se considera que hay un vicio constitucional. Aquí seguimos sufriendo un déficit en la capacidad de testing, examen que se pueden ofrecer para hacerle un diagnóstico a una persona y proveerle las respuestas en un tiempo adecuado para poder explicarse de la economía y no darle más impulso al contagio. Y vemos que estamos sufriendo esos errores de inicio, una falta de inversión y un compromiso con ofrecerle el testing en general. Y también hemos visto que la reapertura no fue una reapertura que se fue llevada por los datos, por la información, por la ciencia. No siguió los mismos requisitos que había identificado el gobernador en su plan. Y nos adelantamos para tratar de responder a la crisis económica, que lo entendemos, pero vamos a sufrir una crisis más prolongada dado a esos errores. La discusión ahora de la reapertura de los colegios no tiene sentido en comunidades como Ivydale. Y amenazar con castigar a comunidades que no vayan a reabrir a tiempo, quitándoles fondos esenciales federales, por ejemplo. Habla de la falta de seriedad y lo que es el enfoque político de la administración en responder a este tema. Es tratar de avanzar sus intereses políticos, personales, adelante la salud y el bienestar de nuestra economía. Yo creo que de nuevo estamos atrás de las metas necesarias. Hemos respondido, no hemos previsto el potencial impacto y la necesidad de recursos humanos que crea este índice de casos que estamos viviendo en este momento. Entonces, me parece que hemos llamado por más asistencia, vamos a recibir, yo creo que comentó, 100 enfermeras nuevas en el Jackson para tratar de ampliar la capacidad. No es una escasez de camas, porque se pueden convertir las camas, pero es una escasez de recursos humanos que de verdad implican, pone los límites de capacidad de los hospitales. Entonces, vamos a tener que pedirles recursos a estados como Nueva York y otras partes del país que manden en plomanía para tratar de ayudarnos a sobrevivir este momento difícil. Y es preocupante, porque vamos a ver si pueden responder, porque vemos que creo que 40 a los 50 estados por todo el país han visto aumentos de más de un 20% en casos en las últimas semanas. Los enfermeras, doctores, se empiezan a enfermar o a contagiar el COVID también. Eso implica un periodo muy difícil. Es posible que vemos que el sistema se pueda colapsar. Yo creo que no es algo que se puede eliminar con una potencial situación, pero bueno, esperamos que vamos a poder recibir la ayuda de otros estados necesarias para superar esta crisis. Y ojalá que peticiones como las que se llevaron a cabo hace par días con enfermeras viniendo a través del gobierno federal, vemos más en plomanía de ese estilo de otra parte del estado y también de otro país para expandir la capacidad aquí en este momento. Por el momento yo creo que lo más apropiado y lo más mesurado sería atrasar el comienzo del colegio aquí en agosto hasta que los casos hayan bajado por un periodo por lo menos de dos semanas mínimo a una tasa de positivos menos de un 10% que me parece ser los indicados responsables de poder superar para empezar a tener esa conversación desde apertura.